Si tuviera que decir en poquitas palabras, creo que no se podría. En realidad esta ha sido una historia de muchos, muchos años, de mucho sacrificio. Mi papá trabajaba en un laboratorio, un laboratorio muy grande que se llamaba Multicolor. Cuando entró a trabajar en un laboratorio, justamente Laboratorios Multicolor, mi papá le encantó el nombre. Él siempre decía, hijo, ese nombre me encantó de un momento. Y le gustó ese nombre de Multicolor. Cuando ya decidió con mi mami poner su negocio, dijo que le gusta mucho ese nombre. Él le pone el nombre de Multicolor porque soñaba que fuera tan grande como el laboratorio en el que él trabajaba. El nombre que él creó, el nombre que él fundó, como dice la roca, el nombre Multicolor. La gente no venía simplemente porque Luis podía tomar bonito, Carrocio tenía muy gentilmente. No, no. Desde sus inicios, Multicolor, algo que mi papá siempre fundamentó bien es simplemente, hijo, respeta al cliente. Siempre haz que el cliente se vaya contento. Siempre. Es algo que mi papá siempre nos implicó y que eso las generaciones que vienen entre nosotros van a tener que seguir con ese proyecto. Multicolor para nosotros es ver que el cliente viene y se lleva esa satisfacción de estar aquí, que sienta aquí el calor de familia, poder ser parte de ese recuerdo, poder ser parte de su familia, de las personas que vienen aquí. Y la meta o la mira que mi papá nos dejó de hacer es muy alta, la valla muy alta, que es buenas personas, ¿no? Más allá de lo económico y todo, simplemente es ser buenas personas, digamos darle lo mejor. Nunca engañes a un cliente. Eso es algo que mi papá a veces cuando pequeños errores que pueden haber, mi papá se enojaba un poco porque si estás quedando mal con la persona. Entonces eso a mi papá le incomodaba, entonces nos hacía ver esos detalles y yo creo que que esas cositas siempre, como dice, las hemos ido puliendo y cada vez tenemos reuniones internas, como dice, para ir mejorando, ¿no? De verdad que fue un año muy bendecido por Dios para Multicolor, ¿no? Yo creo, en verdad, sí, lo que se ha hecho este año, lo que se ha formado, de verdad, es algo que tal vez en un primer momento no lo podía creer con sinceridad, pero sí, la expectativa es grande. La expectativa es crecer como estudio. Papá siempre quiso, ponte que, hacer fotografías newborn de recién nacidos, que era su sueño. Ay, me siento feliz porque, como dicen mis hermanos, este, mi papá quería que crezca este negocio, ¿no? Él siempre decía multicolor, multicolor, este, es mi vida, él siempre decía, ¿no? Multicolor es mi vida y nosotros, como dice mi hermano y mi papá, siempre su, lo que más él quería era que, este, que nosotros lleguemos a tomar, este, lo que son fotos de bebés, ¿no? Bebés, mujeres embarazadas. Nos encanta trabajar con los niños, probablemente algunas personas puedan pensar que los niños son un poco, eh, un poco más difíciles porque son, este, porque son, eh, corren por aquí, corren por allá, pero a nosotros en realidad nos encanta trabajar con, con niños, ¿no? Con, con los niños porque tienen unas, tienen unas sonrisas, unas ocurrencias y a nosotros nos gusta mucho, de verdad. Para mí multicolor es el sueño de mis padres, el sueño y el esfuerzo de mis padres, sería en concreto. Es familia, ¿no? Básicamente es, es eso. Multicolor es como, como un bebé ahora, ¿no? O sea, este, a pesar de que ya tiene un nombre, esto es como un nuevo, como un nuevo inicio. A mí me, 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 me emociona mucho porque compartíamos, este, esta ilusión siempre con, con, con mi papá, ¿no? Yo creo que lo que viene detrás de nosotros, que es Martín, Cristian, eh, mis sobrinos, digamos, Sebastián, que son gente que está impulsando un poco todo esto, sus ideas, todo esto, todo este, como dice, punto honor que nos pusieron, nos hicieron creer en este proyecto. Los jóvenes, o sea, nuestros hijos, son los que, de verdad, nos, nos impulsaron a, este, a, a, a que nosotros nos, nos vemos, como se dice. Martín con Cristian, y Cristian que era el diseñador, le puso todas las ganas, le puso todo el punto, y lanzaron esa campaña. De verdad fue increíble lo que, lo que, lo que sucedió. Y, y ahí fueron surgiendo lo otro, que vimos un video nosotros en el que ofrecían todo un protocolo muy, muy lindo, y que nosotros, este, también lo podíamos hacer, ¿no?, porque teníamos el espacio, teníamos a las personas, nosotros trabajamos en familia, y decíamos, pues, que le podíamos ofrecer al público esa seguridad que ellos estaban buscando, ¿no? Yo solamente digo, Dios, gracias, de verdad, porque, no, no podíamos decir, pero yo, como le decía a mi hermana, cuando ya todo esto funcionó, le decía, esto es por mi papá. Gracias, con sinceridad, gracias, inmensamente agradecidos, inmensamente agradecidos a Dios, primeramente, y gracias a los clientes, gracias por confiar, creo que siempre vamos a dar lo mejor de nosotros, siempre, las ganas, el deseo de, de querer ser siempre lo mejor, siempre lo vamos a tener, fuimos formados así, y siempre, o sea, lo queremos ser, ¿no?, siempre tratar de, de dar lo mejor. Agradecerle, agradecer primeramente a Dios, por todas las bendiciones que nos, que nos dio, por habernos, eh, brindado a unos papás, tan gustadores, y este, y agradecer a la gente que, que, que siguen confiando en nosotros, y, y que tengan la plena seguridad de que nosotros no le vamos a, a desfraudar, y que le vamos a seguir entregando unos, por eso, este, trabajo. Agradecer a toda la gente, de verdad, agradecer a cada maestra, a cada, a cada mamita, a, a todas las personas, en realidad, que nos conocen, que conocen nuestros, nuestros inicios en multicolor, eh, como es, antes estábamos en un espacio pequeñito, y aún así, este, yo, yo sentía que ellas sentían ese, ese calor por parte de nosotros, y nos fueron acompañando, y ellos nos motivaban también, ¿no?, sí, nos motivaban, y ahora recuerdo que ellos decían, Rosy, vas a ver, que algún día vas a poder, este, tener un estudio más grande, y yo quiero agradecerles a, a todas las personas, de verdad, a todas las personas, a todas las amistades, que estamos muy contentos, porque este, este bebé, es para, para ustedes, ¿no?, los multicolores, con todo el cariño para, para ustedes. primeramente, agradezco, a Dios Todopoderoso, y a la Virgen Santísima, agradezco también, a todas las personas, que han confiado, en mis hijos, multicolor, nunca le va a fallar, y le va a cumplir con su trabajo, que Dios les bendiga, a todos, y muchas gracias. Eso, donde queda, para las finales, agradecerle primeramente a Dios, y papá, un abrazo hasta el cielo, y cada cosa que hagamos, cada momento, cada cosa que nos mejoremos, va a ser por ti, para ti, porque nos enseñaste esto, y en tu memoria, tu multicolor, tu multicolor, va a ser grande, grande, como tú lo quisiste, gracias, gracias. Un día de hoy, estar más unidos. Multicolor, capturando tus mejores momentos.